Vaya pues hoy si vamos a ver los que hubo, hola flaca Hola chica hoy si te has peinado Mire como anda Ayer me estaba preguntando un chamaco por vos allá en la cancha Sí, sin paja Le dije yo, está allí, está la hipota Le dije yo, come piedras Y lava con almendras Le dije yo, pero Ahí está la hipota ¿Qué viejo? Sí Ahí está la muchacha A veces A veces Tira piedras pero Es normal Igual A veces come frijoles Pero es normal Ah, está bueno Hola viejo Que hable Vaya mire tenemos eso, mire Tiene que ir bien molido No, vamos a hacer algo diferente Sorbente 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 de coco Ajá, que lo ponen así y echamos a la tierra Todos estamos en espera a ver qué sucede va ¿Qué tal? Sorbente Sorbente de la montilla ¿Ah? ¿Va hasta la montilla? No 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 Ya no, pero eso Si no, no tiene que meterlo a la mesa No, eso se mete bajo la tierra Sí Sí Va Hola Aarón ¿Cómo estamos? Eso es todo Vaya mire vamos a hacer lo que es un sorbete artesanal A ver cómo evoluciona Allí se va a ver Yo estaba viendo en las noticias que Acapulco como lo agarró la tormenta Dios me guardo También ayer estaba una maleja bien alta ayer ¿A dónde? Ahí está la fruta Ah, aquí en La playa en Mazahual La playa es bonita Yo yo todas las playas mire igual Pero ahí tenía algo buena, todo lo que para la tumba Es que ayer mira así por Es bien trans O sea Visitada la playa Y en cambio aquí Es diferente Ojo en Navarra que ¿Verdad? La barra es mentada Es turística Ya, Sonia Vaya Vamos a vigiar Si yo me voy a ya no lo muele más de lo que ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, Mati no vino No, vino Y me dijo ya Y le va a caber en el baldecito Ay, ahí le va a echar el agua de coco O ya la revolvió Ah No me fijé Para moler Oh Venga, mucho tiempo lo va a coler Pues no le va a caber Vamos a ver Y lo va a colar Si Y aquel voladito ¿Cuál? El que trajimos de allá No, pero tiene que ser una manta Ah Vaya, estamos viendo ahí Suba la manta más porque allá Lloren, lloren Va a decir la sonda Ah Usted lo voy a mandar Ahí voy a mandar la sonda Lloren, lloren Ajá Como dice ¿Por qué le está inventando? Lloren, lloren, lloren Niño Niño Lloren, lloren Feliz Que lo Feliz Que lo Va a ir la sonda Ahí Peñizca va a terminar Usted Ajá Ya vas a ver Si no Ole Emeralda Pelito de gallo ¿Cómo estamos? Hola Pues yo bien Gracias a Dios Fíjese por acá ¿Y cómo vamos ahí con la venta? Con la venta Ajá ¿No le vas a quitar puesto la blanca? Mira Ya no le puedo ir cargando nada Ahí hasta la iris Vita la Ya no le puedo traer nada Porque me ponen Me cambian nombre Ay Que culpa yo Siempre por acordándome De ustedes Pero ya vi Que no No se puede Con esta gente No se puede Oiga ¿Qué culpa vos De que Verdad Que verdad De que Andes vendiendo allí ¿Verdad? Y le querés quitar El puesto a la blanquita Campos No Tampoco Campos Digo yo Vaya pues Vaya pues Mire Es que si cuestan Estas mantas Y no le dije Que en aquella Es que esta es un bien Tupida Ajá En cambio Es que tiene que ser Una manta coladora De una Que son bien Delgadita O en un diaper Un diaper nuevo Si no ya tiene Nuevo Y la mati Buena Buena La mati Como hace 5 horas Me dijo Ya voy Sonia Allá Ahorita durmiendo Allá Quedo escondida Allá le veía El pelo Cuando a veces Hablaban en mal Sí No vino la mati No yo Que llenando la pila Ya va a venir Y usted le diga No va a llenar la pila Viejo Viejo Usted no va a llenar la pila Que llenar la pila Dame un beso Ay que rico Saludos chicas Uy Ya se va Mira el teléfono Y ahora no te va a ser En el teléfono No se paró Aquí él le para el pelo Sí Miren Lian Lian Ajá Mirenlo Lian que anda No quítale eso Lian ¿Qué anda haciendo viejo? ¿Qué? Con su pan anda allí viejo Uy un pan anda comiendo Ay viejo Ya Lian ya no lo vamos a detener Vaya vamos a ver Cómo vamos aquí Vamos a picar gel Lloren lloren niños Andar por toda la calle La zona Usted me va a andar en la moto Ah pues bien Pero usted va a andar allí Jep Lian No puede estar despachando Y usted va a andar visitando No Yo lo voy a manejar vieja Pues y vieja Vamos a utilizar tres boladas de hielo Ah no hombre Ya está bueno de comer Está verde Está verde Ahí está el hielito Miren esta zona Vamos a ver Vamos a hacer de leche También Está caliente Está caliente Es que el hielo es caliente Y yo no lo haya helado Pero en realidad el hielo es El hielo es hielo Es más caliente Y cómo andamos Pues flaca Bien Gracias Eso es todo Eso es todo Vamos a echarle una libre sal Vamos a echarle una libre sal Para que no dura Oh Está bonito Lo bueno es que ya se acabó el otro video Y no vimos Mucho Tenía que ponerle Es que esto No es que Es interesante esto Para que la gente mire Cómo se va Para quien no lo ha hecho Ahí lo voy a ir viendo Aquí ya tenemos Una parte del hielo Llore 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 Bien raro Ya está viniendo el agua Y a qué le va a echar azúcar y hielo Azúcar y hielo Leche y azúcar Azúcar y hielo Leche y sal Leche y azúcar Miren bien Andá ahí masticándole Ustedes después van a comer hijas Quítense Le voy a echar dos cucharaditas de leche Ajá Ajá Vamos a ver esto Y dos cucharadas de sal Y tres cucharadas de azúcar De azúcar Con hielo Y las aguas que le van a poner el rote Ahí me las tiene la niña Mirna Y no la Sonia va a andar así De espalda Y encima vamos a andar Llore llore aquí Con la Sonia en el lomo Que se llene bien hija Vamos a ver esto Que tan Tenemos que ir a conseguir los conos A ver si nos los van a vender Ajá Y no el vasito lo va a tocar No pero lo va a tocar el acuíste Como si Me tiene fe que me va a salir bien Sí Vaya ¿Cómo no le va a salir bien? No, yo todo lo que hago Primero me encomiendo a Dios Vamos a ver Que no me salga bien Pero pues a veces no le salen bien las cosas a uno Vaya pues entonces no se pierda la continuación Porque vamos a seguir en este relajo Vamos a ver si es cierto Ahí sí vamos a ver si es cierto